PRECAUCIÓN, LAS VERSIONES ULTIMATE MÁS PELIGROSAS DE WARROBOT ¡Bienvenidos a un nuevo video de Warrobot en el cual vamos a pasar ya a decirlo porque no se les puede ocultar nada! ¡NO MIREN ARRIBA! ¡NO MIREN ARRIBA! Tenemos Kraken Indra, ¿qué tenemos acá? Ultimate Gendarme, las combinaciones Ultimate que tenemos en Live Server, no se confundan que esto no es test server, en donde está todo el palo. Como verán arriba, miren acá arriba, 28 de platino, ¿por qué? Y porque es que es increíble como chupa platino. Yo tenía un montón de platino, me la gasté para subir esto. ¿Vale la pena? Desde ya te digo que no, no vale la pena subir un Ultimate Gendarme, no vale la pena, por la cantidad de platino que te pide. Lo vamos a montar en una Kraken Indra, un bicho muy subestimado pero uno de los mejores modelos, con doble Cinder al 25, así que si alguien se me acerca yo hago Faceship y lo quemo. ¡No puedes quemar! ¡Silencio! Y nos va a acompañar para esto, todo este hangar que me he preparado con un... ¡O sea, todo lo que tardo para preparar los hangares, chicos! ¡Sale Raven! Con la combinación clásica legendaria. Mira, si la clásica legendaria nos pone una Vortex Ultimate, yo me vuelvo loco. No importa, sale Cerebus, Cerebrus, el Cerebros. Con una pintura que no es la original, esta me parece más crack porque como siempre lo tenía en Kirov, ¿sí? Y acá tenemos esto. Así que va a salir con esto, con Ultimate Punisher a la MK3 y Ultimate Ultimate Pulsar a la MK3. Correcto, correcto. ¿Vale la pena estas? Sí, sí vale un poquito la pena. Aunque hay un misterio detrás de la Ultimate Pulsar que aparentemente no hay diferencia con la versión normal. Pónganme la estadística por ahí para que diga o alguien busque en la Wikipedia para que comparen esta versión con la versión Ultimate y digan si realmente es mejor o no. Obviamente para exterminio sí tienen un 5% más. Pero la frutilla del postre es esta, el Freedom Fafnir. No, en realidad nos va a acompañar solamente para hacer barullo. Tenemos al Mars al MK2 con piloto legendario, con dron legendario y con tres Ultimate Orkan. Estaba buscando un robot de tres armas medias y iba a poner un Hau Wan, iba a poner un Bulgazari. Pero digo, no Mars, ya tiene otra Ultimate, otra Orkan acá arriba, inclinada. Entonces, como la torreta por supuesto y me manda mensaje. Ultimate Orkan al MK3, excepto esta que está al 1 solamente. Ya sabrán que las Ultimate Orkan son perfectas. Son las mejores armas del juego, tienen que comprarlas, son las mejores armas del juego. Con una pintura que siempre la tengo acá, pero qué casualidad que tiene el pulpo. ¿Te das cuenta que tiene el pulpo? Tiene el pulpo. O la estándar, pero me da 5% más de vida y tengo un truquito que lo voy a ver después. Ah, si lo quieren adelantar pueden ver el gameplay directamente ahora. Estamos en el análisis para la gente que realmente sabe jugar con robots. Piloto legendario, dron legendario y wow, la novia, wow, el alma de la fiesta. Tenemos a Hades, modelo Ultimate chino, con piloto legendario de escopetas y dron de paralizaciones. Porque tenemos las Ultimate Halo y la Ultimate Glory. Wow, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo puede ser que estas armas sean tan buenas? Están nerfeadas estas armas, sí, ya lo hemos dicho y está grabado. Estas armas disparan una ráfaga de 3 disparos de energía, a lo cual eso fue nerfeado y disparan 2. Siguen siendo letales, poderosas, fuertes, más que las comunes. Sí, sí, lo siguen siendo, pero después de haber probado el chiquito, querías probar el grandote y no querés volver al chiquito. Señoras y señores, esto es el hangar preparado para las versiones de Ultimate más peligrosas de Warrobot del mundo. Estamos con Ultimate Ares Chino. Sabemos que es un robot lento, pero la potencia que puede haber en armas con full parálisis Ultimate más el dron parálisis, que a mí me gusta mucho. Ojo que no es el mejor dron, ni de cerca. No es el mejor dron ni de cerca, pero, ¿ves? Mira, quisiera paralizarte hasta la luna. Ay, me había olvidado que tenía escudo biónico yo. Bien, tiramos ahí. Dios, encima con los cochorros y esto. Oloh, Motiv, Humigardi, esto, ¿cómo se llama? Mi buggy, Linxu. ¡Ah, no! La versión china, es la mejor. Bueno, me escondo porque está a nivel 1. Deja que lo tenga el MK3, me vuelvo completamente loco. ¿Hay versión especial de este robot? Sí. Ok, Pigsonic, dámelo, gracias. Gracias por pasarme la versión especial. Mira. El tema es que no lo paralizo. Ah, y lo paralice. Correte, nene. Correte, nene. ¡Wow! ¡Ay, me la dieron! Pero es porque están todos tirando para cazar el Cerbero con triple escudo. Fede, ¿cómo podés hacer rendir también un robot siendo nivel 1? Y bueno, son 700.000 años. Despídanse de la mira. Tenemos Pulsar y ¿cómo se llama esta? Punisher 3? Punisher 3. Se la bancó, ¿eh? Se la bancó muy bien. Se la bancó muy bien. Mira la cantidad de barras de vida que tenemos arriba. Barras de vida, barras de estado. Mira cómo cae este arriba. Es impresionante. O el robot es el mejor juego del mundo. Cómplenlo, cómplenlo. Tiremos ahí, una Supresure. ¡Wow! Federico, ¿cómo podés hacer rendir estas armas que están a nivel 1 con un robot muy antiguo? Suscribite, dale like al canal que vamos a estar en vivo. Viendo más combinaciones. De las peores combinaciones Ultimate The War Robot. Tenemos Shellbreaker. Ya creo que estoy medio donado. Pero mis escudos rinden, ¿eh? Podría haberle puesto una pinchuda gorda para que me dé aumento de escudo amarillo. Es decir, doble escudo amarillo. Pero bueno, ya lo vamos a ver. ¡Ay! Quería que pase por la rendija. Mira qué ratita. Mira qué ratita me voy a quedar acá. Muy bien. Otra persona que quiere estar ahí. Quieren conquistar esa baliza. Quieren conquistar esa baliza. Muchas gracias a la gente que lo está viendo en Full HD. ¿Me entiendes? En 4K, en 2K. 4K todavía no. Porque mira, mira lo que hay acá. Es que me vinieron a buscar a mi bici. No puede ser. La caquenina la guardamos para el final. ¿A dónde está? Bueno, esto es mi guardia más peligroso para el final. ¿Tiremos ahí? ¡Sí! ¿Cuál es el piloto que te aumenta o era una habilidad que te aumenta los misiles? ¿Alguien lo recuerda? ¿Que te aumenta la explosión de los misiles? Uh, miren en este. No, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Soy un Mars. Dios, es que vienen todos a buscarme a mí. Eso es cierto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es un modificador. Bueno. Precaución. Las versiones Ultimate más peligrosas de War Robot. Esto no es broma. Yo no los engaño. Yo les digo la verdad. ¿Pasa que la gente lo quiere ignorar? Opa, 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 opa. ¿Se hizo invisible? ¿A dónde vas? Tiramos ahí. Tiene la stand. ¡Wow! Y estamos jugando de arquero. Básicamente no me he movido mucho de acá. DTN Legs. Acaba de venir gente. Acaba de venir gente. Ya tenemos uno arriba, por supuesto. Tiramos allá. ¡Ay! Tiene mucha cadencia estas armas, pero... ¿A dónde la tiré? ¿Qué torreta estoy utilizando? ¿Qué nave nodriza estoy utilizando? La mejor... ¿A qué va a molestar? Es que en serio, con el 8. No se han dado cuenta que ya están nerfeados. Son solamente molestos. Dale, dale, dale. Tiren, 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 tiren. Se siente muy linda esta combinación. Se siente muy linda. ¡Wow! Toma ahí. Muy bien. Voy a dejar que le bajen un poquito la vida. Ahí voy yo. A ver, nene. Por izquierda, a la derecha. ¿Por dónde querés? ¡Vamos! Se vienen todos con la venganza. Se vienen todos con la venganza. Tenemos un Fafnir allá al fondo. Bien, mire cómo me cura este. ¡Qué bien! ¡Doctor Méndez! ¿Cómo está? ¿Está de civil hoy? ¿Está de vacaciones? ¿Qué dice? Che, una partita. Acá se vino al barrio peligroso. Al barrio pegriloso. No, no, no. Mira. Tenemos que ir hacia allá. Yo voy a tirar una asistencia momentánea allá. Mira, mira, mira el Fafnir. ¡Oh! ¿A dónde va? ¡Viene un Erebus! ¿Podemos salir de acá del barrio, chicos? No me dejan salir a la calle. Se vinieron con de todo. Está bien que están conquistando todas las válices, ¿eso es cierto? ¡Face Shift! Es que no te puedo creer. Ok, tiramos ahí. Llegarán tarde, pero llegan. ¡Dale, dale! Salta gorrito. Salta, salta, salta. Muy bien, el Dr. Méndez acá tirando. Tenemos un Immoge a la izquierda. Lo acabo de divisar. Toma para allá. ¡Vamos, vamos, vamos! Y está la gorda. Increíble esta batalla de guarrobo. ¿Qué está pasando? Ay, gordo. Ah, y tenemos un Newton. A Newton hay que darle. Ahora. A Newton hay que darle. No me ve, no me ve. El punto ciego. Donde tiene el dedo con grasa. El dedo con grasa en la mano. Me está viendo el Lynx. Yo lo estoy viendo el Lynx. Payaso de miércoles. Hace dos horas que me está viendo. Me olvidan de sacar el crack en Indra. Crack en Indra nivel 1. Mami. Crack en Indra nivel 1. Dale, dale, payaso. Dale, 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 payaso. Tira, tira, tira. Mira lo que es la... Mira cómo dispara. Pium, pum, pum. Le erre. Pero lo mate. Mira. Es buena. Si tuviera tres. Pudiera ser un pez para rodar mi nariz en tu mejilla en tu pez. En la pecera de tu amiga. Mira dónde va, gordo. Esta es dan vergüenza. Dan ver. Dan vergüenza. ¿Quién más? Oh, ¿y eso? Quisiera hacer un asistencialismo. Ya están capturando las dos balizas, que eso es fundamental. Y acá. Esto va a ser bueno. ¿Por qué? Porque mi cinder... Al chiquito este. Al chiquito, al chiquito. Tírame el chicle. Tírale el chicle, por favor. Ahí está. Estos no saben. Las cinders se los deben estar comiendo. Las cinders, por favor. Dispárenle. ¿Por qué mi cinder no lo quema? No te la puedo guilir. ¿Por qué la cinder no lo está quemando? Me busca a mí, eh. Ahí está. Ahora sí queman. Ahora sí queman. Porque no tienen carga, Federico. ¿Me lo pueden quemar, por favor? ¿Lo pueden quemar? ¿Lo pueden quemar? No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo... Bueno, miren mis compañeros. Pero qué imagen tan espectacular. Revenant, Falcon. Me gusta, Antonio. Me gusta el arte. Qué lindo que son las versiones chinas. En batallas, son indistinguibles de las versiones originales. Que ya de las versiones originales vienen con una calidad muy baja. Vamos a ver qué hay por acá. Ok. Vienen gastando todas sus armas. Tenemos Kurie. Tenemos Lynx. Vamos a tirar fuego de su presión simplemente. Un poco de escudo. No tengo módulo de salto, ¿no? Ah, si está nivel 1. ¿Qué va a tener este? No, no está nivel 1 contra un Kurie MK3. ¿Qué quiere que te diga? Disculpame, pero el matchmaking, el empajeramiento no está muy correcto que digamos. Pero bueno, es lo que hay. Hay que entenderlo. Hay que jugar así. Todos con Kurie. Es un momento de tránsito. Recuerden, es un momento de tránsito entre ocho coche y coso. Un momento de tránsito. Miren, se vienen todos encima. Mira. ¿Qué base es? ¿La del enemigo o la mía esta? No, no. Olvídense. Mira todas las balizas. ¿Para qué saco este gordo yo? No, no. Esto es horrible. Esto es horrible. Ya saben que el empajeramiento es. La primera partida que jugas en War Robot te la dejan regalada. Regalada, regalada, regalada. Te ponen los mejores jugadores que están hace rato jugando, bla, 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 bla. Y después ya, a llorar el campito. A llorar el campito. Sale Cerberus. A ver qué puede hacer Cerberus. Para acá. Contra los Lynx. Todo el mundo vaya preparando el Lynx. Diría. No, no lo saquen al Lynx. ¿Y el Raven qué puede hacer? Largarse de aquí. Sale Raven. ¿Por qué no salta el gordo? ¿Por qué no salta el gordo? ¿Qué hace el gordo? Ya no viene el Raven como antes. ¿Por qué no saltó el gordo? ¿Por qué no dispara el gordo? Está lento. Está... Nah, ya. Nah, nah, nah. Todo el mundo quiere mandanga y hay cuatro enemigos al frente o tres. Se fueron acá. Así que vamos a dejar dos contra uno. Y mire cómo se dispuso el campo. Cuatro contra dos. Y cuatro contra uno. ¿Por qué contra dos? Ah, a ellos les falta uno. Ok. Yo no tengo módulo de salto, pero podría ir a buscar la baliza media. Mira. Mira el hijo de tu madre. Vos sos de mi familia, rata inmunda. Y me paralizo con un toque. Pero más parálisis que yo no puede haber. Tengo el dron al once. Ah, la cantidad de vida que me dejaron. Como siempre. La segunda empajeramiento también es negativa. Para que vos entres en un estado bajo y no quieras jugar más o quieras jugar el doble. Pero bueno, así. Así Warrobot, chico. ¿Quieres sacar combinaciones buenas? No. Te obligan a sacar el mejor robot. Bueno. Es que no sé qué me mató. Alguien que me diga qué me mató ahí. Si yo estoy escondido solo. No pasó nada. Los hackers. Y sí. Ya me han estado pasando captura de los nuevos hacks de Warrobot. Mamita querida. Lo que son. Bueno. Y este. El Imugi y el Lynx. ¿Quién iba a pensar que le iban a hacer un destape futuro? Todos pensábamos que era en orden. Es decir, Ochocochi, Dagon. No. Al contra del Dagon todavía está dormido. El Ochocochi y el Lynx. Que ya. Perdón. El Orochi. Ay, perdón. El Opion. Perdón. El Opion. El Opion. El Opion y el Lynx. Pasan a ser los nuevos más fuertes del mundo. Esto es impresionante. Bueno. Vamos. ¿Qué es allá arriba? ¿Qué es allá arriba? La tiré para cualquier lado de la torre. ¿Te das cuenta? No estoy acostumbrado a usar el Mars. Aunque le he usado bastante tiempo. Muy bien. Muy bien. El Curie. El Opion. Y el Lynx. Lo que vos tenés que tener en tomar el día de la fecha. Con las versiones Ultimate. Por supuesto. Si no tenés versiones Ultimate, son un perdedor. Y una perdedora. No lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice el juego. Así que no te enojes conmigo. Uuuu. Pede. Mira cómo me la dan. Face Shift. Pero que este tipo. Chao. ¿Pueden evitar que me disparen solamente a mí? Mirá la lente. Lo que es la nave horrible esa que han regalado. Triple kill. Triple kill. Y eso que todavía no hay mucho Shen Law ni nada. Está por el este. ¿Ves que me disparan a mí? ¿Ves que no es? En vez de tirarle ahí que hay dos jugadores. Me tiran el Orbital a mí. O sea. Tienes dos jugadores. Ahí. Para tirar el Orbital corresponde. Oh. Dios. Bueno. Dejando más. Dejando más. Dejando más. Dejando más. Ahí está el nene que le regalaron el Scorpion. Ahí está el nene que le regalaron. Casi respawno en la base del otro. Dios. Madre santa. Uy. ¿Este? ¿Y este? Ni siquiera me vio. Mira, mira, mira. En 3, 2, 1. Parálisis. Me pica el cuello. Así que lo estoy disparando a una mano. ¡Guau! Jamás podrás con un Cerberus. Me destruyó. Casi. Mirá. Mirá las barras de escudo y de vida. Uff. ¿Nadie cura? ¿Dónde está un Dr. Méndez? Suscríbete y dale like. Si no entiendes nada de las 20 referencias que hago es porque no ves mi canal. Porque no entiendes quién es el Reverendo Revenant ni el Dr. Méndez. Ni viste el Proyecto Kurnikova. Ni las dos películas o tres películas de War Robo que yo ya he producido. ¿Cómo? Y sí. Anda, vela. Claro. Después yo veo cuántos se suscriben al canal. Me ven. Un 92% de... No. Del 100%, perdón. El 92% no está suscripto. Dejen de joder. ¿Pero qué es lo que hizo? ¿Qué? Soy tu monigote. Soy tu monigote. Soy tu monigote. ¿Querés ver los videos pero no te querés suscribir? ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Qué te crees que me pagan por suscripción a mí? No, nene. No, no me pagan por suscripción. Es ser buena persona. Buen amigo. Me voy a largar a llorar. No puedo hablar bien. Te seguiremos recordar yendo. No lo entendiste. No lo entendiste porque no velo directo. No lo entendiste porque no velo. ¿Qué es esto que está acá? No. El antiguo y este lo fueron exonerados del país. Lo llevaron a una isla. Oh, vivió en exilio este robot. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace este robot? Uh, sobrevive mi Punisher Ultimate. Las versiones Ultimate más peligrosas de War Robot. ¿Cómo puede ser esto? Mira todo el face shift que tiene. ¿Cuánto más? Y de atrás me dan. Es que no puede ser. Van a buscarme. Sale la Kraken Indra y ya me calenté. Ya me calenté. Wow, Kraken Indra. Qué lenta que eres. Y claro. Y claro. ¡Vamos! Bueno, me encanta la primera escena de War Robot donde están todos los compañeros unidos. Nos ha tocado un mapa extremadamente largo. Por eso salí con Cerberus, que es el que más o menos podría tener distancia. Porque el Mars, olvídate. Obviamente la Indra no la puedo sacar. También tiene el pito corto. Y no podemos. Uy, uy. ¿Dónde me voy a esconder yo? ¿Por qué el enemigo no saca a otros jugadores? ¿Será que las estadísticas que estuvimos viendo el otro día son reales? Ay, casi lo mato. Casi lo mato, señor juez. Yo sé que usted va a comprender. Sobre la Biblia de jurar. Continuame la letra, el que la conoce. Y el que no, bueno. Tengo un poquito de cultura popular. Salga a la calle alguna vez en la vida. Dios, Fede, para de tirar referencia. Esto es referencias en directo. Con Fede en directo. Claro. Mira, 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 mira. Otra vez. El exiliado de Camboya. Tiene face shift. Me voy a alejar. No. Me voy a alejar. Y todo. Tiene todas las armas. Oiga, sacar el Hades. ¿Pero qué hace este tipo? Miramos ahí. What? What do you? What do you do? Toma. No sé qué le da ese pinche. Alguien lo puede matar, por favor. Somos cuatro tipos. No lo podemos matar a este tipo. Es que está todo el tiempo en face shift. Y me tira a mí nomás. ¿Quién sos? Te voy a bañar del canal. ¿Quién sos? Solamente me tira a mí. Está usando la técnica del piloto. Claro, al salir del face shift deja ciego a todos. Me busca a mí. Mira, lo tiene ahí el tipo. Me busca a mí. No. No quiere el Kepri. Me busca a mí. A ver, Mende. Haga algo. Mende el Vivo Ryan. Este lo debo haber bañado hace tres años. Y si le ha cumplido el sueño de cruzarme en una partida. Pobrecito. De leyenda, lo único que tiene es el cojo de Warrobot. Porque. Ay, nene. Mira. Los están estupidizando todo. Míralo. Míralo. Vaya, dormí la siesta, nene. Vaya, dormí la siesta. Otra vez nos tienen contra las cuerdas. Por favor. Poneme un matchmaking fácil. Mira, mira todos los cuerpos. ¿Sabe todo el render que necesita para renderizar todos esos cuerpos? Tenemos un camper allá al fondo. Sí, sí. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi el camper ese. Mira, mira. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. No tiene nada de vida. Pero ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Capturamos esta baliza. En ángulo citrofónico. Ay, tenemos el otro camper. No nos vio. No nos vio aquel. No nos vio. Capturamos de una vez. Santo Domingo. Qué difícil estirar con este. Cuando tiene retribución. Dejen de joder. Mira. Mira. Gloria a Dios. Da. Cruce. Cuidado con ese. Bien. Está abajo. Acá tenemos este de nuevo. Qué raro que va a usar algo con face shift. Invisibilidad y no, por eso. Dice que los robots que usas es igual que en la vida. Reflejan lo que son en la vida. Él usa los robots invisible. Quiere decir que en la vida real es invisible. Nadie lo nota. Vamos. Toma esto. Te dedico a eres muy violento. ¿Y qué te crees que la vida? Te va a tratar en algodones. Te estuvieron mintiendo, mano. Bomba. Asist. No. Suelta el bug. Me había olvidado del bug. Es que tantas veces aparece el bug. Que ya lo noto normal. ¿Me entendés? Ya como que no. Ya como capelletini. Bimba. ¿Cuántas referencias vas a tirar en un solo video? ¿Son las versiones ultimate más peligrosas de War Robot? Sí. ¿Hay mejores versiones ultimate? Hay más. No mejores. Hay más. Porque todas las versiones ultimate tienen el mismo grado de peligrosidad. Dependiendo también el contorno del entorno. Por supuesto. Mira lo que tira. Creo que no hay arma con mayor cadencia que las... Que las orcas en esta. Si tuviera una más. Mira como lo agarró el bug al tipo. Vamos. Bien. El doctor Méndez siempre está acá con nosotros. Tenemos otra actividad volumenáncica. ¡Tomen! ¡Guau! Emulando el griffin en sus mejores momentos. Mira como doblan las balas. Otro bug. Y ahí tiene otro bug. Aprovechamos abajo. Parezco un... Un arma antiaérea, ¿no? ¡Uh! ¡Tocotón! Voy a dejar que se carguen un poco. Muy bien. Muchos curadores. ¡Ay! Cuidado con el opión. A este le voy a dar porque este no tiene... ¡Solvencia! ¡Cámbiame la vida! 3, 2, 1. Torreta ahí, el costadito. Déjame que baje el opión. Déjame que baje el opión. ¡Tiramos ahí! Déjame que baje el opión. Déjame que le baje el opión. Déjame que baje el opión. ¡A dónde va, nene! Bien, doctor Méndez. Disculpame, creo que te empuje. Mira, 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 mira. Lo que nadie sabe. No te la esperabas, ¿eh? No te la esperabas. No te la esperabas, nene. No te la esperabas. ¡Eh! ¿Qué es lo que me está empujando? Me está picando la pierna al mismo tiempo. ¡Me está picando la pierna! ¡No! ¡No! ¡Me pica la pierna! ¡Dios! Ni este estúpido. ¡El bug! ¡No! ¡Por Dios! Es que, en serio. ¿Me pica la pierna en el momento? ¡Ay! ¿Pero qué me pico una desayictis? ¡Dios santo! Ya que estén usando eso para... Para joder. ¡Guau! Ven y quémate, gordo. ¡No, no! Me pica de nuevo la pierna. Es que lo están haciendo a propósito, loco. ¿Para qué querés que saque esto? ¡Ay, Dios! Veníamos perfectos. Si no me hubiese picado la pierna, se hería con el Mars. ¡Me está picando la pierna! ¡Oh! ¡Loco! No le lesione a mi peor enemigo que le pique la pierna. Así que ese es brutal, loco. Es brutal. Ya los hubiésemos liquidado. Si no hubiese sido por la picada de pierna. A ver qué va a ser el Rave. Ahí está. ¡Fede! Poner el Rave con Vortex. ¡Uy! Yo tengo el Rave. Ni estoy en Liga Campeón. Ni siquiera tenía instalado el juego, nene. No te corre el juego. ¿Qué Rave? Vamos a capturar baliza para que no digan qué cosa. ¡Mira! 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 Un Rue con Flux. ¡Pero te podés ir bien a la... ¡Wow! ¡Wow! Este es un mapa correspondiente para el estilo de robot que he preparado. Muy bien. Me pongo acá en el bordecito. Mucho face shift. Mucho escudito. Muy bien. Tintín. Le tiro con brillantina. Con purpurina. Le tiro. ¡Qué increíble! ¿Viste la purpurina esa que viene en plástico? ¡Esa le tiró! ¡No soplé la bolsita! ¡No soplé la bolsa! ¡Mira cómo me bajan! ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Pim! ¡Oh! ¡Qué arma tan especial! ¡Qué arma tan especial! ¡Ojo! ¡Me largo! ¡Dale! ¡Shenlow! ¡Ya le reventaron un arma! ¡Ya le reventaron un arma! Bueno. Conquistamos acá y defendemos un poquito porque después de allá... ¡Ay, no! Aquel ya me está... ¡Es que tiene largo alcance! ¡Ya me calenté! ¡Sale el Mars! Termina siendo el Mars el mejor. Quiero en comentarios. ¿Cuál de estas combinaciones fue mejor? Pero mejor en relación al combate. Es cierto que en un momento éramos muy buenos con el nivel 1. Hay que tener en cuenta los niveles, pero hay que tener en cuenta el rival. Claro, si vos vas a jugar al fútbol con los nenes de jardín, no podés considerarte bueno. ¿Me entiendes? No, no podés considerarte bueno. Pero el Mars creo que hasta el nivel MK2 las armas están bien, aunque tenga un Ultimate al MK1. Creo que bastante bien el desempeño y obviamente la situación también. Peleando en situaciones desfavorecedoras. Y este tiene... Y este tiene... Oh, pobrecitos. Pobre, la verdad, pobrecitos los usadores de Lynx. Yo uso Lynx, Fede. Bueno, pobrecito. Si eso es lo que te estoy diciendo, que aparte no entiendes. Que son pobrecitos. No, Fede, pero es que no. Son pobrecitos. Son pobrecitos. Vení a pelear con uno de estos. Vení a pelear y ahí nos vemos las caras. Si usa un Lynx, bueno, son pobrecitos. Está bien. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace lo que quiere. Ya me reventaron todo. No, no, no.